este motivo es el día de la madre, esta celebración aquí, todo en este juego, en esta cueva aquí abajo, porque nadie puede bajar y con nieto. Tú sabes que por cualquier motivo, cuando una persona le tire el ojo a una menor de edad, cae preso, porque yo hago la fiscalía, una vez, seguido, aquí hay una persona que tiene miedo de caer preso, y para evitar caer con una menor de edad, hay menos de 17 años por ahí, que caerá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias a Juan Pablo, porque nos tomó a Michelle como padrino de la boda, y a Luque nunca es tarde, que la dice buena siempre. ¡Gracias! Tú sabes, tú no te vas a caer porque de un palo bueno y estás tú bien más pongo. Y yo, como hermano tuyo y como padrino, en esta boda la vamos a hacer por un día grande porque la esperanza se lo merece, porque mira que bonita comida. gracias a dios gracias a dios